La ley básica La ley básica Aquí llegaron los penados republicanos desde el penal de Valdenosceda y otro penal de Burgos. Sí que recibían condena aquí, sí que cobraban menos, sí que comían menos, pero esto fue para ellos un lugar de libertad. Y fueron los maestros de los obreros no penados. Calar el túnel, si no me equivoco, duró 20 años. Es cuando tú conoces la historia contada por la gente que trabajó aquí, cuando conoces la verdadera historia. Para mí es la humana. Y sí, no conseguimos poner el tren, no se tendió la vía, no se comunicó Santander con Valencia. Pero se creó una relación de amistad entre los no penados y los penados y de máximo respeto, que todos acabaron teniendo, bueno la gran mayoría acabaron teniendo un pensamiento libertario. Es decir, que no solo les enseñaron a leer, a escribir, a las matemáticas, sino también a qué está pasando en tu país en este momento. Ser mujer hoy en día, cuidadora de tu familia, es un problema. Las cuidadoras no tenemos que nos cuide a nosotras. Y cuando nos damos cuenta, tenemos 50 años y decimos, hostia, ni siquiera hemos cotizado. Es algo muy duro, es algo increíblemente duro y cruel, que la gente no tiene conciencia de esta situación. Yo, por ejemplo, soy una mujer con dos carreras, hablo tres idiomas y tengo un currículum alucinante. Y simplemente estoy aislada por mi función de cuidadora familiar. Y lo he perdido todo. E incluso, bueno, el contacto con algunos de mis hijos. No es solo que vamos a generar más de 17 puestos de empleo aquí, sino empleo digno. Cuando llegué aquí, la engaña Sur dibujó el proyecto. Estaban las casas para poder conciliar el mismo lugar de trabajo con el mismo lugar de residencia. Está un espacio donde puedes hacer múltiples actividades de subsistencia. Está un entorno natural increíble. Consumismo, individualismo, violencia, no pararte a pensar y no disfrutar de tiempo libre, la desconexión con la naturaleza, pisar o ser pisada, el aislamiento, la indiferencia, la insensibilidad. Toda esa gran bola de mierda se ve más clara en la ciudad. Tienes que tener conciencia social. Y si no la tienes, va a ser hora que la vayas desarrollando. Ya no podemos seguir viviendo solamente por producir, por trabajar y por acumular. Pues estamos en la estación de la engaña Sur, que está en la merindad de Pedrosa de Valdeporres, la parte norte de Burgos. Aquí fue donde se empezó la obra del famoso túnel de la engaña, que mide 6.976 metros de longitud. Empezaron por aquí, fueron calando el túnel hasta el feliz día de encuentro con Cantabria. Y ahí hicieron la estación de Hiera, que sería la engaña norte. La obra empieza a gestarse en la dictadura de Primo de Rivera. Pasa la república, la guerra civil y la posguerra. Y la clausura Felipe González. Calar el túnel, si no me equivoco, duró 20 años. Aquí se calcula que pudieron llegar a ser 300. 3.000 en toda la obra, entre hombres y mujeres, porque las mujeres también estuvieron aquí. Había la parte baja de la estación en una clínica, no había ninguna clínica, era la única de referencia. Y había enfermeras de aquí, hay una historia muy bonita de un accidentado, que se le desplomó un liso dentro del túnel y salió con vida, pero le quedaban pocas horas y pidió un beso a la enfermera. Y luego en la hospedería, que son los barracones que están más arriba, habían las acomodadoras, porque la hospedería recibía a gente del altar Pusnia. Entonces cuando venían había un evento por todo el alto y había 1.000 metros cuadrados de la hospedería, era para ese tipo de gente y otros 1.000 era para la gente que trabajaba. Aquí llegaron los penados republicanos desde el penal de Valdenoseda y otro penal de Burgos. Tenían la opción de vivir aquí, conciliar, palabra clave, conciliar su vida laboral, familiar, de ocio, de tiempo libre. Y fueron los maestros de los obreros no penados. Y muchos se quedaron aquí, se casaron con chicas del pueblo y se quedaron aquí. Quiero decir que aquí, aquí en La Engaña, no había diferencias si tú eras penado o no, al revés, eras un maestro. Se creó una relación de amistad entre los no penados y los penados y de máximo respeto, que todos acabaron teniendo, bueno, la gran mayoría acabaron teniendo un pensamiento libertario. Yo soy trabajadora social, mi vida pegó un vuelco a raíz de mi divorcio y caí en una situación de aislamiento en todos los niveles. Salí de mis propios infiernos porque soy una mujer rebelde. No hay otra, no es fortaleza, ni es fuerza, ni es esperanza, ni ilusión. Es porque soy rebelde. Y entonces pensé, hostia, si yo estoy saliendo de esto porque soy rebelde, ¿qué pasa con la cantidad de mujeres que están en mi situación y les falta ese empuje? Entonces me considero una mujer activista, recultando mujeres para que empiecen a apostar por ellas mismas, que es algo que nosotras mismas nos privamos de hacer, sobre todo en el campo de los cuidados, cuando estamos cuidando constantemente a la familia nos quedamos sin espacio propio. Y tenía claro esto, que quería emprender un servicio social de cara a apoyar a las mujeres, abierto a todo el mundo, y rehabilitar un edificio histórico. Cuando llegué aquí, la engaña Sur dibujó el proyecto. Me parece que aún queda mucho por contar. ASF es la Asociación Social e Histórica de Economía Feminista. Nuestro objetivo no es generar dinero. Sería lo que viene hablándose ahora, una vivienda colaborativa. Si quieres optar a una de las viviendas, hay 21 viviendas para rehabilitar. Tú eliges tu vivienda, si tienes familia numerosa, puedes optar a dos. Y la única condición para que esa vivienda para ti tenga un coste cero es que trabajes en los servicios que pondremos en marcha. Os pedirían albergue social, el museo y la cuarta actividad son los talleres. ¿Por qué? Porque se trata de facilitar la conciliación a las trabajadoras y a los trabajadores de aquí. Todo el mundo tiene las puertas abiertas aquí, pero nuestro objetivo es apoyar a la mujer cuidadora de su familia, sobre todo la que está sola. No es solo que vamos a generar más de 17 puestos de empleo aquí, sino empleo digno. ¿Y qué es un empleo digno? El que te permite subsistir, conciliar tu tiempo libre y satisfacerte como persona. Para eso tenemos que recuperar aspectos como la sororidad, algo que nuestras abuelas hacían entre ellas, que era cuidar los críos entre ellas, apoyarse entre ellas. Y en algún momento lo hemos dejado de practicar. Yo creo que estamos iniciando el proceso y hace falta caminar más y mejor. Yo creo que la clave son dos, el equilibrio y vivir con lo imprescindible. Ahí es cuando realmente sales del capitalismo y caminas, empiezas a caminar hacia el decrecimiento. Yo ya empecé a prescindir de muchísimas cosas por cojones, porque no me quedaba otra. Y fui entonces cuando me vi que realmente era mucho más libre y mucho más feliz. Otro timo. Otro timo que además echa por tierra el duro trabajo de la gente que realmente está haciendo agricultura ecológica. Porque tengo la suerte de tener una gran amiga la que adoro, que es apicultora, y me ha explicado la cantidad de etiquetas de miel ecológica que hay detrás de una merchina. Y a través de ellas descubrí, no sabía que era capitalismo verde, lo que supone una amenaza para el trabajo que tenía ella, las horas que le dedica, para hacerlo natural de verdad. Con unos líderes, con una jerarquía y con un poder, ahí no hay decrecimiento, ahí hay capitalismo. Y ya puede ser Podemos, CUP o lo que tú quieras. Yo he estado dentro y he visto jerarquías, he visto patriarcado, he visto capitalismo y he visto consumismo. Por lo tanto, ni compro ni vendo. Igualdad entre las clases sociales, igualdad entre las razas, entre las etnias, entre las edades. Porque es otra de mis quejas, en muchos de estos proyectos veo solo a gente joven. Y nosotras abogamos por la gente mayor. La gente mayor tiene mucho que enseñarnos. Y desde aquí les llamo, porque creo que son grandes sabias y grandes sabios. Un guardés, bueno, porque el lugar necesita un mantenimiento y una vigilancia. ¿Por qué? Porque las jornadas de trabajo colectivo están planteadas los fines de semana. Entonces la figura de guardés ahora radica en eso, en habilitar la parte baja de la estación. Como un refugio austero. A cambio, ¿qué se ofrece? Pues se ofrece una parte de terreno donde tú puedas poner tu actividad en marcha, sea agrícola, artesanal o de cualquier índole que esté dentro del respeto hacia el lugar. A mí lo que me encantaría es que las personas que quieran optar a esas viviendas dentro de un proyecto de vivienda colaborativa, estuvieran ahora implicadas en esta rehabilitación. Son muchas las personas que han rehabilitado estaciones de Santander y Mediterráneo, que han hecho un gran trabajo. Y fue un año de negociación entre la administración y yo, porque AXEF es la primera entidad, sin ánimo de lucro, que firma con esa administración. Otra cosa que quiero aclarar, no es solo un lugar abandonado, es un lugar saqueado. La administración es la responsable de este abandono, porque no se ha hecho ni un mantenimiento mínimo. Pero luego la comunidad ha saqueado o ha permitido que se saquee. Y eso yo creo que tenía que ser punible, porque estamos hablando de un lugar histórico. Estamos hablando de un lugar donde a lo mejor ha trabajado gente que tú conoces o gente que está en tu familia. Abuelos, bisabuelos, y hay que tener un respeto hacia esas personas. Esas personas y el lugar son lo mismo. Si tú no respetas el lugar, no respetas a la gente que trabajó aquí. Otra cosa que me da bastante realidad es que la gente crea que el proyecto no avanza, o incluso han llegado a creer que se había dejado. Una mujer como yo no llega a este punto para recular. O sea, es mucho lo que estoy moviendo, es mucho los sacrificios que estoy haciendo para pagar ese alquiler, porque somos pocas socias y pocos socios. Desde aquí hago un llamamiento. Necesitamos más socias y socios porque todo el dinero sale de ahí. Y si no llega, pues yo lo saco de los 426 euros que cobro yo. Pues mira, yo creo que toda clase de miedos solo se vencen de una manera, y es creyendo en ti misma. Hola, soy Dunia Rusey-Vilar, tengo 48 años. Y toda mi trayectoria profesional y activista está basada en intentar capacitar a las personas, en especial a la mujer. He de buscar una etiqueta. Espontánea y auténtica. Inconformista y rebelde. Yo soy una loba que aúlla, 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 pero falta la manada. Y el grito de alegría es como el grito que hacen las mujeres árabes cuando están contentas. Aúlla, 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 aúllala. ы